Mi nombre es Laura, vengo de Argentina Pancho, y también de Argentina, andamos viajando Candela, también de Argentina, y Lucy, de Argentina Todos son argentinos Y yo, que los conocí desde Huatulco, de todas las partes Ok, ¿hace cuánto tiempo llevan actuando? Y hace muchos años que estamos actuando, y como 8 años más o menos Si yo en mi caso, el Pancho más tiempo por ahí Sí, también, 12 años Me estaban comentando que empezaban a hacer circo juntos, que aprendieron a hacer circo juntos ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente? ¿Y esa edad? Más o menos 12 años atrás hubo un movimiento cultural muy grande en Argentina Donde se empezó a desarrollar el arte callejero Y ahí hubo gente que le prestó atención y aprendió Y bueno, es una manera de arte que también da para viajar y conocer otros lugares, ¿no? O sea, hacemos espectáculos en diferentes lugares Hoy las chicas hicieron un espectáculo para la cárcel Aquí se hacen espectáculos en escuelas, en jardines, kinder, universidades Donde más podamos llegar, sí Plazas, calles Saben que ustedes son dos grupos que se juntaron aquí en San Cristóbal ¿Cómo, de qué, su grupo, de qué consiste? ¿En música, en espectáculo? Sí, nosotros somos el circo de Escollado Tenemos un espectáculo un poco más experimental De música en vivo y malabares fundamentalmente Las tres más que nada somos malabaristas Y generalmente, bueno, tratamos de tener siempre algún invitado en nuestra obra El pueblo que vamos llegando Tratando de tener el invitado local para poder compartir un poco Entonces, ¿se han acoplado muy bien cuando llegaron a San Cristóbal ¿Empezaron a actuar juntos o se encontraron o se quedaron de acuerdo? No, ya nos conocíamos hace muchos años Sabíamos más o menos lo que hacemos, ¿no? Entonces, es fusionarse Es como una persona tocar guitarra y otro el bajo Y se juntan y arman, se ensamblan ¿Tienen algún plan, una ruta seguida, con los siguientes puntos? Y ahorita, ahorita con ellos no sabemos Pero tenemos con otros amigos que nos vamos para Guatemala, sí Y ahí hacer otras funciones también Y él seguramente andará por aquí ¿Es la primera vez en San Cristóbal o ya han venido alguna vez? Yo ya he venido, sí, el año pasado Para mí es la primera vez ¿Cómo ven la aceptación de la gente en San Cristóbal? ¿Les gusta participar? Sí, 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 linda gente O sea, si hay un espacio donde ejercer el trabajo La gente le gusta Porque es algo que no se ve todos los días Y, por ejemplo, hay diferentes tipos de malabares Que hacen la música, el payaso y todo eso Hace que la gente le guste Porque no lo ve todos los días ¿Alguna experiencia que nos quieran contar? ¿Algo que hayan pasado en un viaje? No, siempre experiencias diferentes, ¿no? Porque todos los lugares son diferentes Entonces, es mejor Nunca uno llega a un lugar pensando lo que va a pasar Porque no sabe Y hay muchos lugares que el arte es mirado de diferente, ¿no? Porque hay mucha gente que nos mira como que ¿Qué hacen? ¿No? Y es arte calleguero Que es la manera de expresión más vieja Que tiene la persona, ¿no? En la calle Para que todo el mundo lo pueda ver Para no discriminar Porque un teatro cobra entrada Un circo cobra entrada Un cine cobra entrada Nosotros no Porque nosotros le damos a todo el mundo Y el que puede, colabora Por ejemplo, ustedes es la segunda vez que vengan a Cristóbal ¿Qué los hizo regresar acá? El encontrarme con la banda, ¿no? Encontrarme con amigos Fundamentalmente un lugar donde hay mucha gente tocando Mucho arte en las calles Es un lugar de paso que es obligado para la persona que viaja Sí A nivel Latinoamérica Y que no viaja de vacaciones Sino que su forma de vida es viajar Entonces es un lugar donde acá te podés desarrollar Sí Como artista Porque hay lugares así en la calle Cuando uno saca un permiso y lo tiene También hay diferentes espacios cerrados Que también se pueden presentar Entonces viene gente de todo el mundo aquí ¿Fue difícil el permiso? Mira, la verdad que el permiso Nos atendieron súper bien En el momento del permiso Nos han brindado todo el apoyo Lo que es difícil luego Es una vez que tenemos el permiso Estar en el lugar Y que la gente que está Como hay mucha gente trabajando La verdad que dan bastante problema Las personas que están gestionando acá cuidando Porque que sí, que no, mucha vuelta Eso es bastante dificultoso Una burocracia que nosotros no tenemos Claro Porque a nosotros vamos a pedir un permiso Que no lo dan Y después nos hablan de problemas internos Entre la gente Claro Nosotros no entendemos nada Y como que hay veces que se ponen un poco más pesados En tanto a que tenemos la autorización Y que nos llaman a la policía O esto, aquello Después terminan cediendo Porque no encuentran de qué manera bajarnos Pero sí, la verdad Desde el núcleo Donde ceden los permisos Es muy buena onda Desde el trabajo aquí en la calle Bastante dificultoso La verdad ¿Algún consejo para la gente que lo está viendo? Que se quede más respetar Que no se ve más de 20 Que haga lo que le gusta hacer Sí, que la verdad que Cuando vea espectáculos en la calle Por una manera que Es un espectáculo gratis Que lo apoye Porque eso se pierde Y entonces eso No va a haber más Como los circos se están perdiendo Como los teatros se están perdiendo Y la gente se sienta Adelante de una computadora O un televisor Y no ejerce ningún tipo de ejercicio Más que doblar el dedo Entonces el arte abre Da conciencia Entonces eso es un mensaje Para todo el mundo Que en realidad El arte Abre corazones Y conciencia Y gracias al arte Nosotros hemos recorrido Latinoamérica Que no es poco Bueno Que el arte Es vida Y la sonrisa Da luz a los corazones Diría un amigo mío Desacuerdo Desacuerdo Desacuerdo